Buenas tardes a todos El tema que vamos a revisar en este momento Gaina, disciplina de arquitectura de software Es un toque muy liviano de lo que representa el rol del arquitecto Dentro de toda la disciplina de arquitectura Dentro del proceso de la arquitectura Como se darán cuenta, al transcurso de las diapositivas Nos vamos a encontrar con un punto muy determinante Que es alinear las expectativas de nuestros interlocutores E interesados e involucrados Ya sea en un proyecto o en cualquier ambiente cotidiano Entonces es importante dejar claro Qué sí vamos a revisar en esta charla Y qué no vamos a revisar en esta charla Qué sí vamos a revisar Pues vamos a hablar un poco acerca del paradigma De en torno al rol del arquitecto Cómo es que lo estamos vislumbrando Cómo es que yo lo he visto a lo largo de mi experiencia En varios proyectos Qué responsabilidades son que deben de ejecutarse Jugando el rol de arquitecto O jugando el líder de arquitectura En un proyecto Obviamente basados en la disciplina de arquitectura de software Y unos puntos de control Que es parte del vaciado de experiencias mías Y de algunos colegas De lo que se debe de considerar un arquitecto Obviamente la elaboración de la arquitectura ¿Qué no vamos a encontrar hoy en esta charla? Pues no vamos a encontrar una guía formal Para definir un proceso de elaboración de arquitectura No vamos a entrar en aspectos de lenguajes de programación No vamos a hablar de sintaxis No vamos a hablar No vamos a tocar en cuenta Ni revisar plantillas Ni formatos Ni artefactos Ni maneras o estilos de documentar la arquitectura Únicamente vamos a hablar de las generalidades Hoy ¿Cómo es que se consigue ser arquitecto de software? Hoy en los proyectos que se han ejecutado Que venimos ejecutando O que algunos colegas nuestros participan Regularmente El arquitecto Pues termina siendo el que tiene más antigüedad Es la persona Que inició en el proyecto Fueron de los primeros analistas Que llegaron a un proyecto O a fin de cuentas O que ocurre una votación informal Entre el mismo equipo de desarrollo O Cuando entramos en temas De el más experimentado Por conocimiento Ya sea por conocimiento técnico Por conocimiento de negocio Porque conoce más al equipo A fin de cuentas ¿Qué es lo que Lo que termina sucediendo En un proyecto Cuando ya se define La figura Como está en una arquitectura de software? Terminamos generando Superhéroes Gente Con un cúmulo de experiencias Y de virtudes Aplicadas a un proyecto de software Es muy Es muy curioso Porque Hoy en día El arquitecto Al final Como rol Se termina Transformando ¿No? Hay veces que El arquitecto de software Termina siendo Lo que El administrador del proyecto Ya no quiso hacer Es únicamente La persona que arma El esqueleto del sistema Para que Puedan empezar A desarrollar Todo el equipo Termina siendo Administrador de la configuración La persona que se dedica A administrar El repositorio documental El control de versiones Incluso anda Haciendo Labores de DBA ¿Y por qué no? Como es Como tiene Buen conocimiento técnico Buen marco metodológico Termina siendo Diagramas Y documentando De manera excesiva Todos los casos De negocio Que estén Astrabiendo En el proyecto Y Había ocasiones En donde termina Siendo el último En salir del proyecto Yo creo que De manera muy particular Debemos de ir Quitando ese Ese paradigma Debemos de De hacer Que los roles Se ejecuten De manera correcta En los proyectos Entonces El objetivo De esta charla Como tal No es Generar un santo Al arquitecto De software Simplemente es Transmitirles Cuáles son Los pasos Los puntos De control Necesarios Que obviamente Lo reitero En base A experiencia Son los puntos Determinantes En la ejecución De un proyecto Una de las premisas Con las que quiero Iniciar esta Esta charla Es Hoy es un Es muy complicado Hacer esa Esa pequeña brecha ¿No? Romperla Del contexto Del problema Y contexto De una solución A fin de cuentas Estas dos Áreas De especialidad Son muy Son muy complejas En el momento De una ejecución Principalmente En los proyectos Grandes Lo que nos ofrece La disciplina De la arquitectura De software Es generar Ese puente Ese punto Común De acuerdo De comunicación Entre estas dos Especialidades Mediante La arquitectura De software Mediante la definición De vistas De perspectivas De puntos De vista Podemos hacer Que la interacción Entre estas dos Áreas De especialidad Sea muy Fácil Muy clara Muy entendible Para todos Revisemos Como es Típicamente Un proceso Formal De elaboración De arquitectura Nuestro flujo Iniciaría Identificando Cuál es la visión Y el alcance A fin de cuentas Ya sea Por un Una necesidad Específica De negocio Por Un presupuesto Que hay que terminar O Sencillamente Por una evolución De un sistema Se llega A un alcance Y se determina Quienes son las partes Involucradas En un En un En un proyecto De software Siempre Se determina Haciendo un documento De visión Y alcance En donde Todos los interesados Van a terminar Aprobando Cuál es el Inicio Y el fin De este proyecto La siguiente parte Tendría siendo Manejo De influencias ¿A qué me refiero Cuando digo Manejo De influencias? Es Todos aquellos Factores Que están En el ecosistema Enrollando Al proyecto Es decir Todo el contexto Y las personas Que influyen En este contexto Para la realización De este proyecto Se genera Un documento Un artefacto De análisis Global A fin de cuentas Con estas dos Estos dos insumos Con estas charlas Estas entrevistas Que realiza El arquitecto De software Se empieza A generar Las estrategias Para seleccionar La arquitectura Que más le conviene Al sistema Como tal Empieza Un proceso Formal De elaboración De arquitectura En donde Ya entran Todos aquellos Requerimientos Funcionales Disponibles Que existen Una vez Que partimos En ese punto Entramos en materia Se generan Documentación De arquitectura Empieza Empieza a salir Recomendaciones En este punto Toda la gente Es experta Cualquier desarrollador Que participa En los proyectos Tiene algo Que opinar Empiezan a haber Unos puntos De vista Muy contradictorios En la ejecución De los proyectos Sale una lista Inmensa De riesgos Y al final Del camino Llegamos A una planeación Para ejecutar Ese desarrollo ¿De qué? Pues del proyecto Después Habrá un Momento Para revisar Y hacer Una inspección De calidad De esa arquitectura Que ya se diseñó Cuando pasa Esta Esta validación Es que Sucede Salgan más Observaciones ¿Por qué? Porque tenemos Que regresar El punto inicial Que era El alcance Del proyecto Ese es un proceso Muy Muy monótono Y muy documentado Vamos a voltear Un poco El panorama Vamos a verificar En estas Cinco etapas Que acabamos de revisar Qué es lo que tiene que considerar El rol No la persona El rol Entrando en la parte De visión y alcance Punto número uno Y es el más importante Es identificar La visión del negocio ¿Por qué del negocio? Porque al fin de cuentas Todos los proyectos De software Que desarrollamos Responden a una necesidad De un negocio De una abstracción De un caso De una necesidad De un problema Entonces es importante Alinear estos objetivos Y estos criterios De éxito Porque al fin de cuentas Van a ser los criterios Del proyecto Como tal Hay que identificar Las necesidades Del cliente De ese mercado De ese sector Identificando En dónde se están encontrando Y Empezamos con La primera identificación De los riesgos ¿De qué? De negocio A partir de estos Tres primeros puntos Lo que tenemos Que delimitar De manera inmediata Es ¿Cuál va a ser El alcance mínimo De la primera Deteración De la arquitectura? Si no tenemos Ese alcance mínimo El proyecto Se va a hacer Interminable Y obviamente A alto nivel Tenemos que tener Un alcance De las liberaciones Siguientes Tampoco el proyecto Puede ser eterno Partimos de las Suposiciones Y las dependencias Que tenemos En ese contexto En ese momento Y lo vertimos Al contexto Del negocio Es decir Empezamos a hacer Ese escauteo Esa selección Ese acercamiento Con todas aquellas Personas Que están De manera Directa O indirecta Afectando el proyecto Empezamos a hacer La primera Interacción De las prioridades Del proyecto Empezamos a identificar Cuáles van a ser Esos puntos De control Y Al final Cuál va a ser El ambiente De operación Aquí no es que Nos confundamos Con la operación Ya del sistema En producción Más bien Es con la operación De todos estos Interesados Que interactúan A lo largo De este proyecto Una vez que tenemos Esta visión Y alcance Y tenemos Identificados Estos objetivos Estas metas Estas consideraciones Pasamos al tema Que mencionaba Que es el manejo De influencias Este manejo De influencias Siempre está asociado A un interesado Y es muy Es muy interesante Cuando un Un arquitecto Tiene esa habilidad De interactuar Con todos Los interesados Entenderlos Y poder llegar A un punto Común De acuerdo Todos los interesados De manera directa Tienen algún motivador Entre ellos mismos Entre áreas No sé Si pensamos Un interesado En un área De infraestructura Con un área De soporte A la operación Con un área De negocio Entre ellos Van a encontrarse Dependencias Entre ellos mismos Vamos a estar Identificando Restricciones A raíz De esas restricciones Tenemos que ir Poniendo principios Al final del camino Tenemos que llegar A acuerdos Y se generan Esos supuestos ¿En dónde? En el contexto ¿De quién? De esos interesados En ese proyecto De ese sector De ese día a día Del proyecto Una vez que nosotros Hemos identificado Cuáles son los interesados En un proyecto O sea Es decir ¿Cuáles van a ser Aquellas influencias Que van a afectar El proyecto? Empezamos entonces A modelar los objetivos De cada uno de ellos Alineados a qué? A su contexto En donde están Laborando su Su ámbito De competencia Cuando nosotros Llegamos a ese punto Vamos a poder hacer Una validación Del alcance Que vimos en la etapa Anterior Este es un buen punto Porque si no está Ese alcance Plasmado En el primer documento Que fue Como tal El contrato Basado del cual Estamos estipulando El criterio De aceptación Ya tenemos Un problema Es por eso Que En esta pequeña Interacción Identificación De interesados Podemos Dar Un pequeño Peer review A este alcance Y si no está Documentado Es buen momento Para hacerlo Las propias Restricciones Que encontramos En los mismos Interesados Van a empezar A limitar El alcance Alguien le va a interesar Más la velocidad Alguien le va a interesar Más la seguridad Alguien la portabilidad Entonces vamos a empezar A entrar En un En un conflicto Al final Que es lo que buscamos Nosotros Como arquitectos Pues poner todo En blanco y negro Empezar A establecer Como tal Los requerimientos Funcionales Y no funcionales Del sistema Porque Tenemos que hacer Una entrega Estas dependencias Que revisamos Con sus interesados Van a afectar Directamente Nuestros requerimientos De igual manera Todos estos principios Que entre ellos mismos Se van estableciendo Van a afectar De manera directa Los requerimientos Ahí es donde Empezan los problemas Entre estas dependencias Y estos supuestos Se empieza a generar Un sinfín de riesgos Que van a generar Nuestros propios asuntos Y al fin de cuentas Van a afectar Los entregables Que vamos a hacer Si lo vemos De manera retrospectiva Estos entregables Tienen que satisfacer Los requerimientos Estos a su vez Tienen que cumplir Con el alcance El alcance Tiene que hacer Que se lo ven Los objetivos Tienen que satisfacer Los motivadores Y al final Afectar a un interesado Cuando un arquitecto Un arquitecto De software Hace bien Un manejo De influencias Tiene ya El control Del proyecto Ese es el paso Que a mi punto de vista Es el crucial Es el que puede Determinar El éxito O el fracaso De un proyecto Como tal El rol Tiene que tener Esa habilidad De poder Interlocutar Con ellos Intercambiar opiniones Y por qué no Persuadirlos Para que sea lo mejor ¿Qué nos vamos a encontrar? Al fin de cuentas Este conflicto De influencias Y restricciones Va a ser Una bomba Como lo comenté Hace unos segundos Vamos a empezar A entrar en conflictos De ¿Qué prefiero? Seguridad o desempeño ¿Qué prefiero? Que sea fácil de operar O que tenga Una escalabilidad fácil Que sea eficiente Que sea fácil de usar Que sea fácil de probar O que sea fácil de desarrollar Y Un punto muy 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 crudo Es Todas estas Influencias Tienen que ver Con costo Hay muchos proyectos En donde He participado Que únicamente Hemos llegado A este A este punto Cuando hacemos La confrontación Entre los interesados Del proyecto Llegamos a un punto En donde Para que todos Estén de acuerdo Con el producto Y este producto Satisfaga sus necesidades No les alcanza Entonces es muy Es muy interesante Cuando hacemos Un buen manejo De las influencias Entonces En esta primera iteración Verificamos El alcance Que teníamos Tenemos ya Documentadas Las influencias ¿Para qué? Para generar Una trazabilidad De esos requerimientos Que ya identificamos Imagínense Después ya En el inter De la ejecución De un proyecto O una evolución Del mismo Si tenemos bien Documentadas Estas influencias Vamos a poder saber A qué interesado Específicamente Le afecta El modificar O alterar Un requerimiento Entramos en materia Como tal En la arquitectura De software Empezamos a hacer La selección La selección De la estrategia En tres En tres pasos Es como yo Agrupo Todo ese Ese pequeño ciclo De la definición De la estrategia Tenemos que identificar Cuáles van a ser Las vistas De acuerdo A los interesados Que tenemos Cuáles van a ser Estos puntos de vista Para que entre ellos Se puedan compartir Información Y puedan entender Tanto Un responsable De infraestructura Como un responsable De negocio Que puedan ver El mismo documento El mismo artefacto Y sea Muy claro Para ellos Vamos a empezar A diseñar Ya A nivel tecnología Cuáles van a ser Los patrones De diseño Que van a gobernar Nuestro ambiente Nuestro ecosistema Nuestros mecanismos De comunicación Vamos a identificar Cuáles son Esos atributos De calidad Que tienen más peso Cuáles son Esos requerimientos No funcionales Que identificamos En la fase anterior Tenemos que hacer La selección De la tecnología De las herramientas Si no es que ya viene Implícita En el proyecto Hemos encontrado Proyectos En donde Queremos sugerir Alguna tecnología Que va a beneficiar La necesidad De los interesados Pero su marco Tecnológico No lo permite O su infraestructura No lo permite Entonces Aquí es donde Vamos A lo que tiene El cliente A sus necesidades Aquí identificamos Tanto herramientas De desarrollo Los lenguajes Las fachadas Entre las interfaces Podemos empezar A incluir aquí Un poco de control En reglas De nomenclatura En ir generando Cuál va a ser El esquema De integración Continua Si es que se necesita Cómo es que Vamos a empezar A Tipificar Los ambientes Cuántos ambientes Van a ser Y hasta Finalmente Llegar al Al ciclo de vida Que 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 le convenga Al proyecto En ese momento Puede ser que Unos módulos Se tengan que construir En cascada Por dependencia De negocio Por dependencia Tecnológica Pero habrá Algunos que podamos Hacer de una manera Más ágil Podemos ir vinculando Estos ciclos de vida Y Ir avanzando En lo que es La estrategia Cuando hablamos De estrategia Vamos a verlo Como al punto futuro A donde Tenemos que llegar Tenemos nuestra visión Sabemos a quién Afectamos Con cada decisión Que tomamos Cada decisión Que toma el arquitecto Va a afectar Siempre A un interesado En el proyecto Tenemos ya definidas Las reglas del juego Sabemos Cuáles son los patrones Arquitecturales Que vamos a seguir Los de diseño Y cómo es que Vamos a intercambiar La información Con los Con los demás Interesados Y aquí viene Lo interesante Como tal La elaboración En la arquitectura En muchos proyectos Donde me he incorporado El arquitecto Entra aquí El proyecto Ya inició Y Pareciera Que ya todo Está definido Y no En el proceso De la elaboración De la arquitectura Es donde nos encontramos La mayor Unión de restricciones Y es donde Tenemos que tener Mucho más cuidado El éxito De una buena elaboración Viene de que Tengamos previamente Ya definida La estrategia Para atacar El problema En la arquitectura Yo tengo Una manera Muy particular De ver Las Las vistas Que se requieren En un proyecto Contemplando Todos los perfiles Y los skills De las De los interesados Yo la grupo Siempre En seis En seis Vistas La La vista Funcional En En mi En mi opinión Es la La primera Que debe de aparecer En el documento Formal Esta vista Funcional Tiene el toque De negocio A fin de cuentas La necesidad Del proyecto Nació En el negocio Entonces Esta vista Funcional Tiene todos Esos elementos Tiene sus responsabilidades Entre sus interfaces Hablando de negocio Sus interacciones Y a fin de cuentas Este Es el punto central En donde La descripción De la arquitectura Hace sentido Esta sección Del documento Forzadamente Todos los interesados La deben de leer Esta es la que nos da Un pequeño preámbulo De lo que nos vamos a encontrar La vista De la De la información Al final Lo que cubre Es Todo lo referente A los datos Estos datos Cómo se almacenan Cómo se manipulan Cómo se administran En qué punto Se están empezando A intercambiar Puntos de información Tenemos que Modelar En esta vista Y Y responder Pues Ya unas 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 Preguntas Muy puntuales ¿No? Acerca Por ejemplo Del contenido ¿No? De la De la estructura O incluso Hasta procedimientos De migración De información Todo negocio Está sustentado En la información Los Los bancos Los Las afores Las aseguradoras Su Su tesoro Más valioso Es la información Esa información Representa Su cartera De clientes Entonces Es muy importante Darle Una vista Especial A la Información Porque esa Es la Que va de la Mano Con la Funcional Para que El negocio La pueda Entender Y pueda Probar Después Vamos bajando Un poco Más El nivel Hacia un Aspecto Más Técnico Como la Concurrencia Una Vista De Concurrencia Va a Describir La Estructura De Concurrencia En un Sistema O sea Es decir Va a Mapear Todos Esos Elementos Funcionales En Unidades De Ejecución Identificadas Para Saber Cuáles Son Las Que Se Ejecutan Concurrentemente Esto Invariablemente Tiene que Promover Una Generación De Modelos Para Estructuras De Procesos De Hilos Y Los Mecanismos De Comunicación Entre Ellos Para Determinar La Coordinación En Su Operación Este Esta Vista Si Se Define Muy Bien En Un Inicio Nos Va a Quitar Muchos Muchos Problemas En Las Pruebas De Integración En Las Pruebas De Estrés La Vista De Desarrollo Esta Vista De Desarrollo Es Una De Las Que Más Me Gusta Porque A fin De Cuentas Aquí Es Donde Donde Hace Gala El Arquitecto En Conocimientos En Determinar Cómo Es Que Va a Hacer Que Todas Las Herramientas Que Se Definieron En Estrategia Se Van A Comunicar Cómo Es Que Los Equipos De Trabajo Van Intercambiar Van A Versionar Van A Validar Y Van A Revisar La Completud De Sus Pruebas Es Es Vista Muy Extensa Y Al Final Termina Siempre Diagramandos La Vista De De Distribución Esta Está ligada 100% A los Fierros De Donde Va a Vivir El El Producto De Software Esta Tiene Un Mapeo De Todos Esos Elementos Funcionales A Cuáles Son Los Elementos De Hardware Que Van A Dar Cabida A Este A Este Proyecto Por Ejemplo Aquí Ya Podemos Identificar En Base A Nuestra Estrategia Un Crecimiento Horizontal O Vertical Dependiendo De Cuál Sea La Necesidad Y Podemos Ir Tomando Decisiones Si Virtualizamos Si Dejamos Fierros Físicos O Incluso Por Una Restricción De Infraestructura De Nuestro Print Final Tenemos Que Meter Todo En Una Sola Caja Hoy Y La Última Vista Es La Vista Operativa A fin De Cuentas Esta Vista Es Un Poco Más De Conciencia La Llamo De Conciencia Porque Esta Va Directamente De La Mano De Las Necesidades De La Gente Que Esperando El Sistema Muchas Muchas Veces Los Productos De Software Al Concluirse El Proyecto Se Liberan Pasa Un Tiempo Determinado De Garantía Y Se Queda En Operación Por El Cliente Final O Por Subcontratado Incluso Me ha Tocado Proyectos En Donde Termina El Proyecto Y El Que Se Queda Dando El Soporte Es El Arquitecto En Esta Vista Operativa Se Van Tomando Todas Estas Decisiones Acerca De Que De Cómo Va El Producto En Producción Eso Nos Va Ayudando Bastante Para Para Quitar Muchos Muchos Problemas Todas Estas Vistas Funcional Información Concurrencia Desarrollo Estribución Operativa Cada Una De Ellas Tiene Que Tener Estos Seis Puntos Específicos Dedicados A Cada Una De Las Vistas Aquí No Voy A Entrar Tanto En Detalle Pero Voy A Tocar Uno En Particular A La Mejor Este La Funcional El Tema De La Definición Va A Hablar Específicamente Que Elementos Funcionales Conforman El Sistema Cuando Hablamos De De Los Aspectos Perdón Que Perdón Que Te Interrumpa Nos Comentan Que Algunos No Están Viendo Están Retrasadas Las Presentaciones Las Láminas A ver Puedes Avanzar Un Poquito Nada Más Para Cerciorarnos De Que Si Está Cambiándose Estás En La Misma Diapositiva Si No He Cambiado Es La Cambió Ya Me Regresé Va Ya Estamos Gracias Listo Adelante Nada Entonces Estos Tres Estos Seis Apartados De Cada Tipo De Vista Se Van Documentando En En La Vista Y Vamos Poniendo Ahí La Interacción Entre Ellas ¿Cómo Es Que Nosotros Podemos Ligar Las Vistas Para Empezar A Satisfacer La Necesidad De Un Interesado De Una A Otra Usando Perspectivas Estas Perspectivas Alguna Bibliografía La Conocen Como Requerimientos No Funcionales Algunos Las Llaman Atributos De Calidad Y Algunos Más En Confianza Capricho Del Usuario A Fin De Cuentas Estas Perspectivas Lo Que Nos Ayudan Es A Alinear Un Poco Las Expectativas De Los Interesados Al Principio Cuando Empezamos La Charla Les Comentaba Que Era Muy Importante Alinear Lo Que Si Vamos A Ver Lo Que No Vamos A Ver Como Vimos En El Manejo De Las Influencias Los Interesados Se Van A Interponer Entre Los Mismos Porque Uno Es Importante Para El Otro No Es Y Vice Versa Por Ejemplo Cuando Hablamos De Disponibilidad Es Es Muy Sencillo Es Como La Capacidad Del Sistema Para Proveer Sus Servicios O Ver De Que Manera Se Puede Recuperar Tras Una Catástrofe O A lo mejor Una Catástrofe Pero Si Tenemos Un Esquema De Alta Disponibilidad Y Se Nos Caen Los Dos Nodos Pues Entonces Ya No Tendríamos Cómo Recuperarlo A lo mejor Habría Que Generar Otro Mecanismo Esa 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 De Qué Tanta Disponibilidad Necesitamos En Un Sistema Va En Función De Todos Es Interesados Que Mencionamos Anteriormente Lo Mismo Con Los Recursos De Desarrollo Aquí Es Literal Es La Habilidad Para Que El Sistema Pueda Ser Diseñado Construido Probado Distribuido Operado Versus Qué Versus Las Restricciones Del Personal Del Presupuesto De Los Tiempos De Los Materiales Ese Es Uno De Los Puntos Muy Sensibles Esta Vista Siempre Ocurre Transversalmente Perdón Esta Perspectiva Siempre Cruza Transversalmente A Todas Las Vistas Y Así Estamos Mencionando Cada Una De Ellas La Facilidad De Un Sistema Para Evolucionar La Facilidad Para Leer Diferentes Lenguajes Hoy Hay Sistemas Que Son Sensibles Tanto Al Lenguaje Como A La Localidad Como Incluso Al Aspecto Cultural El Tema De La Localidad Nos Habla De Cómo Es Que El Sistema Va A Resolver Los Problemas Relacionados Con A La Mejor El Proyecto Es Un Punto De Venta Con Muchos Terminales En Donde En Donde No Hay Internet De Banda Ancha ¿No? Pues A Mejor El Arquitecto Tendrá Que Considerar Ese Aspecto No Funcional Porque Si No No Va A Cumplir Las Expectativas De La Gente De Mercado Técnico De Cada Uno De Las Perspectivas A Lo Largo De La Presentación No Tiene Caso Nada Más Las Voy A Mencionar Cada Perspectiva Debe Cubrir Esos Seis Puntos Esos Seis Puntos Es Importante Que Se Que Se Vayan Modelando Porque Es El Primer Punto Inicial Para La Identificación De Los Riesgos Cuando Hablamos De La Cualidad Deseada Es El Aspecto Es Como Queremos Que Termine Si Nosotros Hablamos De Seguridad Queremos Que La Seguridad Que Sea Capaz De Detectarse De Recuperarse Etc Etc Cuando Aplica Se Aplica Siempre Se Aplica En Contingencia Se Aplica Por Periodos Cuáles Son Los Aspectos Que Debes De Empezar A Verificar Si Seguimos El Ejemplo A La Perspectiva De Seguridad Bueno Pues Vamos A Empezar Con Aspectos Políticas De Seguridad Mecanismo De Seguridad Los Riesgos Detección De Detecciones De Fallo Y Todas Esas Actividades Van Al Final Hacer Un Listado De Un To Do Que Tendremos Que Identificar En Manera De Tácticas Al Final Cada Una De De Los Interesados Que Estamos Revisando Nos Va A Entregar Una Lista De Riesgos Estos Tres Puntos Es De Manera Resumida Lo Que Obtenemos Cuando Hacemos Ya La Elaboración De Arquitectura Tenemos Esas Recomendaciones Esos Puntos De Control Que Tenemos Que A Tocar Base Con Los Interesados Los Riesgos Tipificados Incluso Ya Algunos Con Algunas Mitigaciones Para 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 Que No Sucedan Y Lo Principal Que Es El Plan De Desarrollo Estas Vistas Ya En Un Proyecto Así Es Como Se Van Comunicando Las Vistas De Despliegue Con Las Operaciones Y Todas A Su Vez Con La Estructura Del Software En Donde Vamos Bajando Ya Específicamente De De Lo Negocio A Lo Técnico Desde Funcional Información Y Con 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 Una Transversal De Perspectivas Seguimos Ya Casi Terminamos Con El Proceso Formal Elaboración Subimos La Misión Sabemos Cómo Manejarlos Cómo Es Que Tenemos Que Hablarles A Nuestros Interesados Qué Es Lo Que Les Interesa Ver A Ellos Tenemos Definido Cuáles Son Los Patrones Cuál Va a ser La Normatividad De Nuestro Proyecto Y Ya Tenemos Como Tal Nuestra Lista De Recomendaciones De Riesgo Y Nuestro Plan De Desarrollo Aquí Es Cuando Ya Nace El Documento De Arquitectura El Proceso De Verificación De Arquitectura Va Basado De Cuatro Etapas Lo Primero Es Ya Que Terminamos Hacer Una Una Presentación Con Los Interesados Para Ratificar Y Justificar Aquí Es Donde Vamos A Empezar Con El Punto Si Nosotros Hacemos Un Manejo De Influencias Efectivo Desde Una Etapa Temprana Del Proyecto Aquí Vamos A Entrar En Una Pelea Interminable En Esa Reunión Imagínense Aquí El Director De Negocio Sistemas Con La Gente De Soporte Y La Gente De Infraestructura Viene Una Presentación De Todos Los Puntos De Mejora Que Estamos Encontrando En Su Sistema Es Una Pesaría Es Una Buena Práctica Hacer Esta Revisión Con El Comité De Arquitectura Dependiendo El Támano Del Proyecto Pero Aquí Es Decisión Del Arquitecto Ir Subiendo Especialistas Hay Metodologías O Marcos De Referencia Que Ocupan Arquitectos De Seguridad Arquitectos De Información Y Los Van Poniendo Por Por Área De Especialidad Aquí Es Muy Interesante Incluirlos Porque Aquí Es Donde Empieza A Salir Todo El Tema De Pilotos Y Viabilidad Para Llegar A Las Pruebas De Concepto Recordemos Que Nosotros Definamos Y Generemos Una Elaboración De Arquitectura No Significa Que Mejor Raíz Del Análisis Que Se Hizo De Ese Manejo De Influencias Tuvimos Que Llegar A Generar Incluso Un plan Para Generar Pruebas De Concepto Entonces Aquí Es Donde Entra Esa Parte Y Como Tal Los Planes De Los Siguientes Pasos Siempre Que Entramos A Una Reunión Con Interesados Siempre Tenemos Que Dejar La Puerta Abierta Para Lo Que Sigue No No Podemos Dejar Incertidumbre En Estos Aspectos Cada Decisión Que Se Toma A Partir De La Cuba De La Arquitectura Es lo Que Conocen Algunas Biografías Como Arquitectura De Transformación Ya Tenemos Un Asis Y Queremos Llegar Al De Ser Ese Gap Es lo Que Se Denomina Como Arquitectura De Transformación Empecemos Con Las Conclusiones De Este Proceso De Elaboración Igual De Lo General O Particular Si Un Sistema Tiene Forzosamente Una Arquitectura Un Sistema Va A Cubrir Siempre Necesidades De Interesados Esta Arquitectura Invariablemente Está Compuesta Por Elementos Arquitectónicos Que No Todos Los Comprendan Es Otra Cosa Pero Los Tiene Una Arquitectura Siempre Tiene Una Descripción De Arquitectura Aunque Aunque No Sea Formal Siempre La Tiene Esta Es 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 La Arquitectura Va Estar Compuesta En Vistas Sigue Los Lleamientos De Los Tipos De Vista A Su Vez Estos Buscan Resolver Los Intereses De ¿De De De Los Interesados Entonces Esta Es La Es La Es La La Es 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 En El En El Proyecto Lo Que Tiene Que Hacer El Arquitecto Como Figura Es Mediar Con Los Intereses De Estas Personas Eso Suena Muy Muy Sencillo Muy Obvio Pero Es Muy Muy Este Es Muy Complejo Al Final Las Perspectivas Que Revisamos Hace Un Momentos Estos Atributos De Calidad Nos Van A Ayudar A Seguridad De Cumplimiento Esta Esta Frase A En Particular Me Gusta Mucho Todo Sistema Tiene Una Arquitectura Explícita O Implícita Incluso Cuando No Ha Sido Diseñada Conscientemente O No Está Documentada Por Una Descripción De Arquitectura Porque O Hay Intereses Muchas Veces Nos Hemos Encontrado Proyectos Que Llegamos Hacer Un Mantenimiento Y No Está Documentado Absolutamente Nada No Hay Ni Un Solo Caso De Uso Ninguna Especificación Funcional No Hay Nada Que Se Le Parezca Un Diagrama Y Mucho Menos Un Ambiente De Desarrollo Pero Si Nos Nos Acercamos Con La Gente Que Mantiene Vivo Ese Sistema Con Los De Infra Seguridad Con La Gente Desarrollo Ellos Tienen En Su Cabeza Esa Esa Descripción De Arquitectura De Una Manera Muy Consciente Entonces Aquí Vamos A ir Cerrando Un Poco Un Poco La El Objetivo De La Presentación Vamos A Hablar De Las Habilidades Del Role Uno Invariablemente Tiene Que Tener Un Amplio Conocimiento Tecnológico Estamos Moderando Sistemas De Software Tiene Que Tener Experiencia En Soluciones Software Ya Sea En Soluciones Complejas En Cajas Negras O Directamente En Todo el Proceso De Manufactura De Software Debe De Conocerlo Debe Debe De ser Muy Bueno Manejando Conflictos Tiene Que Tener Alta Tolerancia A La Frustración Es A 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 Ellos No Entienden Razones Entonces Tenemos Que Tener Unas Buenas Bases Para Manejar Esos Conflictos Porque Estamos Anteponiendo Sus Intereses Con Los De Otro Y Eso Aquí En China Causa Causa Muchos Problemas Tenemos Tenemos Tener Habilidades De Gestión Y Administración Tenemos Que Tener Siempre Esa Esa Carta Fuerte Porque Se Empieza A Generar Demasiada Dependencia Entre Supuestos Riesgos Dependencias Es Es Muy Es 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 Muy Importante Que La Tenga El Arquitecto Tiene Que Conocer Tener Un Amplio Abanico De Técnicas De Análisis Y Diseño Si Estamos Diciendo Que Una De Las Limitantes O De Los Problemas Que Existen En Los Proyectos Es De Que Entre El Contexto Del Problema Y De De La Solución No Se Hablan Tenemos que Tener Bastantes Técnicas Tiene Que Tener Habilidades De Comunicación Breval Y Escrita Tiene Que Saber Adaptar Un Correo Aquí Es Mucho De Broma Pero Tiene Que Saber Tener Unas Habilidades Fuertes De Liderazgo Entonces Aquí Estamos En El Punto Inicial No Que No Queremos Generar Superhéroes No Queremos Hacer Arquitectos Superhumanos Y Aquí Estamos Hablando De Un Montón De Habilidades Que Tiene Esta Persona Que Tiene Que Ejecutar Este Rol Lo Que No Debemos Permitir Nosotros Como Arquitectos De Software Es Que Ese Rol Se Distorsione Haciendo Los Administradores De La Configuración No Podemos Terminar Haciendo El Versionado Del Código O Nada Más Estar Haciendo Los Release A Producción Este Este Es El Resumen De La Charla Primer Punto Con el Que Iniciamos Y Es Que Veo Más Consistente En La Arquitectura Es El Puente Entre La Análisis El Diseño Esa Esa De Buena Definición Entre Puntos De Vista Para Intercambiar Información Con Los Interesados Y Que Tú Seas Capaz De Con Una Misma Vista Cubrir Intereses De Dos Grupos Diferentes Eso Es Muy Valioso Siempre 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 La Arquitectura De Software Busca Dar Atención A Los Aspectos De Calidad Al Final Hay Un Hay Una brecha Que hay que estar Que hay que estar cuidando de cerca Es Lo que te pidieron Versus lo que esperan Si no Tuvimos ese Acercamiento En una etapa temprana Y se documentó De manera Que quede como Una biblioteca de conocimiento Para Todo el equipo De desarrollo Y de pruebas Que se va a incorporar Al proyecto Vamos a Terminar Generando Sistemas Que Están Dos días En producción Y negocio Los quiere dar Para abajo Mercado Tecna Dice que Los clientes De afuera Se quejan Es un Es un Es un Problema Muy fuerte Otra Otra Conclusión A la que llegamos Es que Las influencias En la arquitectura Siempre Son Conflictivas ¿Por qué? Porque obedece A intereses Específicos De una Persona Lo que le interesa Al director De seguridad Corporativa De un grupo No le va a interesar A una De infraestructura Lo que le va a interesar Al operador De negocio No le va a interesar A la parte De seguridad La parte De negocio Va a querer Que el sistema Funcione Rápidamente Pero la parte De seguridad Está respaldada En un No sé En un marco Legal Que tiene que tener La información Encriptada Entonces Estas Influencias Siempre Le pegan Entonces La responsabilidad De arquitecto Es descubrir Priorizar Y mediar Estas influencias Suena Como a broma Pero tienes Que decirles Que sí Pero no Es decir Tienes que hacerles Ver El punto Medio De control En donde Una decisión De ellos Va a afectar Al proyecto De la organización No únicamente A sus intereses Eso es Muy complicado Porque Ese es Un problema Cultural Que tenemos Aquí En México Nos hemos Encontrado Que el arquitecto Solamente Habla Bigby Es especialista En lenguajes De programación Y puede hablar De cualquier Framework Pero a fin De cuentas Por la manera Y con La gente Que tiene que Estar interlocutando Necesita tener Habilidades Más allá De lo técnico Y Lo importante Que si quiero Recalcar En esta En esta Charla Quiero que Que se lo lleven Si no lo tienen Empiecen a generarlo Esto es Muy ad hoc A su estilo Del liderazgo A su estilo De De personalidad Deben de tener Un método Un procedimiento O algo Homologado Para la identificación Y manejo De influencias Esta es Vivencia Personal En un Proyecto Había varios Arquitectos Y al no tener Un procedimiento Homologado Para identificar Todos esos aspectos De calidad Que venimos Revisando Cada uno Empezó A documentar Y a explicar Y a poner En función De sus interesados Que le tocó Revisar Todos los puntos Del proyecto Entonces Aquí es Algo muy Muy lógico Dos arquitectos Con los mismos Años de experiencia No van a poder Hacer una estrategia Igual Si no Un procedimiento Homologado Si es un proyecto Grande Nos interesa Que esté homologado Para que Para que El demás equipo Lo pueda Lo pueda Seguir utilizando Yo creo que Aquí vamos a Iniciar Con las sesiones De 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 Preguntas Vamos a Chalar un Poquito Tengo Como Diez Minutos Y podemos Empezar A leer Aquí Directamente El chat Y como Los voy Abiendo Voy Contestando Armando Martínez ¿Cómo Canalizar Riesgos En combinaciones De atributos De calidad Donde El trabajo Se realiza A través De un Analista De negocio Que da Cada cliente Este 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 punto Es Es muy Complicado Porque A fin de cuentas El analista Siempre se va A voltear En la perspectiva Funcional Aquí Lo que yo Recomendaría Sería Ponerle En los Templates De los Análisis Funcionales Al analista Que vaya Identificando Los riesgos Y las Dependencias Y obligarlo No únicamente A que hable Con la gente De negocio Es más Hay que hablar Con la gente De operaciones Entre operaciones Y negocio Es más fácil Ya cuando Entra el arquitecto Ya que hable Con la gente De fierros Y con Y con La gente De infraestructura Aquí ¿Cómo es posible Saber cuántas Capas Serán las que Construyan La arquitectura De un sistema? Bueno Esto es Dependiendo Literal Todos los Requerimientos Funcionales Y no funcionales Y también Depende mucho De la Infraestructura Que tenga Que tenga El cliente Y de su Marco Tecnológico A lo mejor Estamos acostumbrados A hacer puras Aplicaciones De De tres capas Usamos siempre Un vista modelo Controlador Y así nos la llevamos Haciendo aplicaciones En todos lados Dependiendo del negocio Y los requerimientos No funcionales Podemos ir cambiando Esos patrones De diseño Cambiarlo a un vista Presentador Únicamente O Directamente Hacer un Un pequeño Híbrido Otro ¿Qué ventajas Ofrece Describir La arquitectura Pues es Todo lo que Hemos venido Todo lo que Hemos venido Revisando ¿Cómo saber Si nuestra Documentación Está bien Estructurada? A fin de cuentas Cualquier documentación Tiene que cumplir El principio básico Que es Describir Lo que tienes Que escribir Y tener al final Un punto En donde Puedes validar Cuál va a ser El criterio De aceptación De ese documento A fin de cuentas Ese Tiene que estar Asociado siempre A un mapa Referencial Como los Web Un mapa De sitio Igual Tiene que tener Un mapa Un dichas De un árbol De documentación En un proyecto ¿El arquitecto De software En qué momento Interactúa Con los programadores? A fin de cuentas El arquitecto Interactúa Con todo Con todo Mundo Cuando llega El equipo De desarrollo Ellos Si el proyecto Está sumamente Estructurado Ellos van a entrar Cuando ya Empezó la etapa De diseño Es decir Cuando ya la alternativa De solución Tecnológica Y de negocio Está cubierta Si esa parte Está bien Documentada El programador Puede ser Que nunca Toque El arquitecto Puede haber Casos Que él Llegue En el Flujo De manufactura De software A leer Especificaciones Técnicas Y a Construirlas A lo mejor Un servidor De integración Continua Se encarga De hacer Muchas cosas Y el arquitecto Lo verá Ahí En una esquina Mediando Con los intereses De los interesados Una parte De TOGAF Y esas son Diferentes Bueno ya no Can saliar Se fue muy Muy rápido Pero ahí Ya que sé Que mencionan De TOGAF Todavía es un Framework Para modelar Arquitecturas Empresariales Mucha De la teoría Que yo platicé Aquí También está Plasmada Ahí En ese aspecto Recordemos Que la arquitectura Empresarial Habla no nada Más De la arquitectura De software Ellos hablan De la parte De negocio De 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 Información Y tiene un ciclo Interativo muy grande ¿No? Es Es Un paradigma También Un poco Diferente Y nos centramos En la arquitectura De En la arquitectura Tecnológica Por ahí Octavio También nos preguntan Algunos maestros ¿Cuánto gana Aproximadamente Un arquitecto De software? Mira Esto es Nada más De lo que yo he visto En mi experiencia Un arquitecto De software Anda Arriba de 40 mil pesos Hasta 80 mil pesos De acuerdo Gracias También nos preguntan Que si cuál es el rol Del arquitecto En las metodologías Ágiles Y cómo ha evolucionado Cuando hablamos Recordemos Que las metodologías Ágiles Lo que hacen Es modificar El ciclo De vida De desarrollo Y el ciclo De vida De interacción Con los interesados Aquí no entramos En un procedimiento De define Analiza Diseña Lo hacemos De una manera Más rápida La metodología Ágil Se caracteriza Por hacer Pequeñas actividades Y al final Ir o midiendo Por entregables Entonces Aquí Más bien Si es un proyecto Nuevo Y que está iniciando Tiene que tener Ya bien Identificada Toda la parte De interesados Y expectativas Del proyecto Para poderle meter Una metodología Ágil Recordemos Que la parte Ágil Es para desarrollo Gracias Nos comentan ¿Qué tan importante Consideras Que es certificarse? ¿Y quién podría Ejecutar Cuáles Artefactos Del arquitecto? Se recomienda Que los Los cubas Los peer review De un artefacto De un arquitecto Sea evaluado Por otro Arquitecto Con las mismas Características O conocimiento Tecnológico Igual Es importante Porque De tu parte Si ya Estás pensando En hacerle Un Un cuba Un documento Un peer review Significa que ya Tienes una base Documental sólida Entonces ya Tiene Que incluso Haber un formato De peer review Donde tú puedas Verificar Que efectivamente El otro arquitecto Si hizo Una buena Validación De tu De tu documento ¿Qué diferencia Con un administrador De proyectos? El administrador Del proyecto Él Se va a encargar De que las cosas Sucedan O sea Él está más Preocupado Por los tiempos Por los costos Por los entregables Y a fin de cuentas El arquitecto Está más interesado Porque el sistema Cubra Con las expectativas De todos los interesados Bueno ¿Cómo desarrolla Los skills Del arquitecto Y Si conoces Alguna certificación Para aquellos interesados? Mira La parte De los skills Del arquitecto Realmente Un arquitecto Siempre nace Como técnico A fin de cuentas Va Evolucionando Y Muchos de esos skills Los aprendes Con experiencia Pero si no También hay Cursos De soft skills Que te permiten Ir Metiéndote un poco En ese mundo Es muy complicado Para un técnico Brincar a la parte Administrativa También es un paradigma Pero no es difícil Incluso me atrevo A decir Que es más fácil Que un técnico Se vuelva Un buen administrador Que viceversa Me pregunta También ¿Dónde se encuentran Los problemas principales De establecer La arquitectura De soft Y si estos se deben A conflictos De intereses Entre los interesados Del proyecto? Sí Esa pregunta Es la respuesta Hay ocasiones Que la gente Que está ejecutando El proyecto No se entera De por qué Las cosas no suceden O se frenan O el proyecto Se cancela Todo viene Porque se le tocó Se le pisó el callo A un interesado Ya no hubo Ahí un buen manejo De esos intereses Los motivadores De uno No significan El otro O incluso Hay temas Como de lealtad Entonces Es muy complicado Saberlo Por eso es interesante De acuerdo También nos preguntan ¿Qué haces Para estar siempre Actualizado Con la última tecnología? Hay que estar suscrito A muchos canales De información Estar escuchando Muchos Muchos seminarios Hay un Hay un fin De páginas Ahí Si gusta Alguien Le puede mandar Un correo Y les paso La lista De lo que yo leo Para mantenerme Actualizado En todo Mi Repertorio De fuente De información Excelente En tu experiencia ¿Algún porcentaje De tiempo invertido Del arquitecto De software En el total Del proyecto? Cuando va iniciando El proyecto Yo tengo Un promedio De En 30 días El arquitecto Puede ser capaz De llegar A la primera iteración De una arquitectura De software Sin importar Que tan complejo Sea el sistema A partir de ahí Se hace el plan De distintas iteraciones Porque ya tocaste Fibras sensibles Pero en un mes Es suficiente De acuerdo ¿Qué nivel de conocimientos De programación Consideres que se debe De tener? Bastantes Debes de De conocer mucho Siempre Cuando tú llegas Con un cliente Regularmente Es muy difícil Que empieces Un proyecto Desde cero Donde tú Recomiendes Tanto La arquitectura Y hasta El hardware Es muy complicado Siempre llegas A hacer mantenimientos O a tocar sistemas Que alguien ya movió Entonces La gente De operaciones Y propias De cliente Que le están dando Servicios Se sienten amenazadas Entonces Si no hablas Su lenguaje Si no los entiendes O si no los haces ver Que los vas a ayudar Estás fuera Es un interesado Que está en tu mundo Ok Además de los artefactos Que define El arquitecto De software ¿Es responsabilidad También obtener La estructura Que se deja A esta Para los desarrolladores? Claro La estructura La define El arquitecto Como ya tuvo En comunicación Con todos los interesados Que es lo que requieren Ya pudo hacer Un mapeo De todos Sus atributos De calidad Ella definió Cual va a ser Los patrones Tecnológicos Que van a gobernar El proyecto Entonces La estructura Se la deja El arquitecto ¿Consideras Que el arquitecto Debe de estar En el ASIS O solo En el En los dos Es por eso Que hay especialidades Que es lo que comenté La arquitectura De transformación Es el arquitecto Que va Que va llevando El El proyecto A la A que suceda Este Yo digo Que debe estar En todos De acuerdo ¿Qué patrones Se utilizan más Para realizar Una buena arquitectura De software? Aquí Igual Volvemos al tema De las necesidades Este Si Si tengo yo Limitantes De que tengo Un cliente servidor Pues entonces Utilizaré patrones De diseño Alineados A esa A esa limitante Si Si tengo la facilidad De tener Una aplicación web Pues obviamente Ocuparé Ocuparé Las web Hay clientes Que tienen Reglamentaciones En donde Ocupan cierta Versión de navegador Entonces hay Frameworks Que obedecen A un patrón Que ya lo resuelven Y que son disponibles Únicamente Para un navegador Específico Entonces es dependiendo Solamente Para una Última Pregunta ¿Hasta qué nivel De profundidad Puede estar La arquitectura Para que el equipo De desarrollo Pudiera comenzar A programar? Hasta Yo considero Que debe llegar A llegar Cuando llega Un dato De punta a punta Es decir Cuando ya pudimos Encontrar Un dato de negocio Que va a llegar A persistir El modelo de datos Ya sea Que se construya O que nos comuniquemos Con él Ese camino Es lo que muchos Conocen como El happy path Y ese happy path Se va Desvirtualizando En varios aspectos Pero Es Es el Es como la guía A partir de ahí Se van haciendo Las mejoras Desvirtualizando Desvirtualizando Desvirtualizando